Hacia el final de la mañana de este martes se registró un hurto en el sector del barrio Iscredidal de Barranca Bermeja. El abogado Carmelo Castillo se convirtió en la víctima de este suceso. En compañía de su hijo, quien había concluido su jornada académica, Castillo compartió detalles con el Hace Noticias a través de una llamada telefónica. Me dice quieto, enseguida manda la mano a la cadena, se lleva mi cadena y me dice que no me mueva, que me quede quieto. Yo me quedé quieto porque si observa usted que el niño siga afuera con la empleada del servicio, se montan en la moto, eso fue por el lado de la calle de La Palomera, frente a Palmas del Recreo y doblan a la derecha bajando como quien va para el caño. Sí me robaron un reloj, pero me robaron la cadena y dije que tenía como una esmeralda. Durante la breve pero impactante situación, el abogado Castillo perdió una cadena y un reloj, los cuales fueron arrebatados en cuestión de segundos. Yo pienso ir a la primero, mirar que hay unas cámaras que pueden colaborar con identificación de la moto, ya las ubiqué e ir mañana a la fiscalía a ver si pueden de manera inmediata a recuperar la información que contiene esa cámara. En respuesta a este evento, hizo un llamado a la comunidad para que extremen sus medidas de protección personal y estén atentos a su entorno, mientras que también destacó la importancia de la atención a las autoridades en temas de seguridad. Pues que aquí estamos en manos de la delincuencia en Barranca Bermes, indiscutiblemente. La preocupación por los casos de hurto en la comunidad es evidente, instando a la colaboración entre ciudadanos y entidades pertinentes, esto para generar seguridad en el distrito.